¡Suscríbete! Y que fue conducido a una comisaría del centro de Barcelona, de un barrio que se llama el barrio de las Cors, donde ha pasado la noche en un calabozo con el que sería su mano derecha, que es el señor Mas Ferrer. Los dos han sido puestos en libertad con cargos. Se ha abierto el secreto del sumario y la jueza les ha dejado en libertad provisional a espera de juicio. Lo interesante de esta noticia de la salida de Bartomeu es que en la apertura del sumario se ha podido ver que la causa está en contra solo de Bartomeu y Mas Ferrer y no del Barça. Es más, aparece en el auto el Barça como entidad perjudicada de las actividades de Bartomeu y Mas Ferrer en caso de que se pudiera comprobar y demostrar la culpabilidad de ambos, en este caso del Barçagate-Bartogate. Vamos a usar los dos términos para que no nos liemos, porque si no hay gente que llega nueva al canal o lo que sea. ¿Y qué es esto del Barçagate? Bueno, el Barçagate-Bartogate. ¿Qué significa esto a nivel penal o a nivel para Bartomeu y sus compañeros, en este caso el señor Mas Ferrer? Bueno, tiene un componente penal que tiene tres vías de actuación o dos vías de actuación. La primera podría ser una pena de uno a tres años si se prueba que ha habido administración desleal del club. Y luego podría haberle una segunda causa o una segunda condena que sería por corrupción entre particulares y que equivaldría a una pena de entre seis meses a cuatro años de prisión. Por último, como siempre, todas estas dos penas podrían aumentarse en caso de que se encontraran agravantes o ciertos condicionantes que hicieran que la jueza inculpara aún más a estos personajes. De momento, como sabemos, todos los que están en esta lista serían José María Bartomeu, Jaume Amás Ferrer, Óscar Grau, Román Gómez Punti, que están, como digo, a la espera de que se realice el juicio. Así que a partir de ahora habrá que esperar a este juicio, que no sé los tiempos, porque no se han divulgado, que yo conozca, pero paciencia, porque en los temas de palacio las cosas van despacio y en este tema las cosas no van a ser distintas. Así que, así queda la cosa, Bartomeu ya ha podido salir de prisión con cargos, está imputado, tendría que pasar por juicio, tendría que enfrentarse a dos delitos más los posibles agravantes que le incluya la jueza, que podrían, en el peor de los casos, estamos hablando, imaginaos, en el primer caso es de uno a tres años y en el otro de seis meses a cuatro años. En el caso de que fuera un año y seis meses no entraría en prisión, incluso quizás haya ciertos agravantes, pero en el caso de que cayeran una de las penas altas, solo con la de tres años de la administración desleal ya estarían obligados a entrar en prisión. Evidentemente sería una condena que duraría muy poco porque seguramente a un tercio o dos tercios de la condena o a un cuarto empezarían a tener ya ciertos privilegios de salidas y tal. Pero bueno, este es otro tema, este es otro tema que ya veremos, primero tienen que salir culpables y luego veremos cuál es la condena final. Así que ya lo sabéis, señores y señoras, el expresidente del FC Barcelona sale de haber pasado una noche en el calabozo con cargos por dos delitos que van a tener que resolverse en un juicio que creo que no tiene fecha, pero como digo, como las cosas de Palacio van despacio y aquí en España la justicia está ultra colapsada, no os extrañéis si esto tarda por lo menos un año o dos en llevarse a cabo. Y esperemos, que no lo sé, porque esto habría que aclararlo con un abogado, que ninguno de estos delitos prescriba, porque ya sería la hostia. Ahora, chavote, os lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spydercule. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!